Hola, ¿qué tal? Te saludo de Festidi y en esta oportunidad te voy a comentar cómo realizo la conexión entre una consola de audio y el ATEM Mini Pro para lograr tener lo mejor en el audio. Así que aquí te explico con una consola que vemos aquí, que es una consola Bose T8S y el ATEM Mini Pro. Por cierto, esto aplica tanto para los ATEM Mini, ATEM Mini Pro ISO, ATEM Mini Stream y ATEM Mini Stream ISO. Así que pueden visualizarlo todos ustedes para que puedan tener conocimiento de cómo realizo la conexión de vida para que se escuche de forma óptima el audio. En estos momentos yo vengo utilizando esta consola y está conectado con estos dos cables. Aquí arriba de mí voy a colocar las imágenes de estas conexiones. Esos son dos plug que son unos TS y están conectados hacia la consola. Es decir, está sustrayendo todo lo que está captando la consola. En este caso específico, yo estoy hablando por este micrófono y está ingresando a la consola y lo está sacando por este cable que es un cable. Bueno, en este caso serían dos plug y que terminan en una Y. Digamos de esta manera en un mini plug que ingresa hacia el ATEM Mini Pro. En este caso lo estoy colocando en el mic 1. Entonces sale L, R de la consola de audio e ingresa hacia el ATEM Mini Pro. De esa manera capturo el audio, todo el audio que sale, que ingresa en esta consola hacia el ATEM Mini Pro. Es importante mencionar que esta consola de audio tiene ocho canales y también tiene dos auxiliares. Pero específicamente, ingresando XLR o plug tiene ocho. Si yo por ejemplo utilizo las ocho, salen por este L y R y con este cable, plug, plug, ingresa hacia el ATEM Mini Pro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos dirigimos en la rueda de entrada del ATEM Software Control. Aquí en esta parte, le damos un clic. Luego en la parte de audio, general audio, no vamos, no separar audio, sino en general. Allí tenemos esta parte que dice entradas de audio analógico. Siempre le vamos a colocar en el mic 1 línea y en el mic 2 línea. Siempre. Eso es muy importante, porque se va a saturar si le colocamos micrófono más corriente o solamente micrófono. Es muy importante colocar línea a línea y le colocamos aceptar. Es esencial hacer esto. Recordemos que el cable son plug e ingresa en mini plug al ATEM Mini Pro. Así que con esto, vamos a dirigirnos nuevamente en el ATEM Software Control. Y aquí vamos a poder visualizar la cantidad de decibeles que estoy entregando. Hay tres colores. Hay verde, amarillo y rojo. Yo siempre sugiero que se mantenga entre el menos 15 hasta el menos 5 en ese rango. Lo máximo que se mantenga de esa forma, en ese rango, para que se pueda escuchar mucho mejor. Definitivamente no es igual escuchar si yo tengo mi audio hasta el menos 15 que si lo tengo hasta el menos 5. Hasta el menos 5 voy a escuchar mucho más elevado el nivel de audio. Bueno, yo trato de mantenerlo, digamos, entre el menos 10 hasta al menos 5. De esa manera. Entonces, en el mic 1, donde está conectado en este momento la consola de audio, es donde voy a movilizar. Pero antes de esto, debemos tomar en cuenta que en la consola también tenemos una cantidad de niveles de decibeles que ingresa, ¿verdad? Entonces, yo le estoy colocando, digamos, la ganancia, porque este es el canal donde está ingresando el micrófono. La ganancia lo tengo al mediodía, a las 12. Aquí tengo el fader de esta manera. Digamos, a las 3 y cuarto. Y también el máster a las 3 y cuarto. De esta manera lo he trabajado para que pueda lograr llegar a los menos 0 decibeles y máximo hasta los más 6 decibeles. No llegar más de eso, porque saturaría. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sale el audio de esa forma e ingresa a Latin Mini Pro. Ahora, si yo lo tengo aquí en unos 4, acá le he colocado más 4 decibeles, ya tendría un audio que está llegando entre el menos 10 y el menos 5. Y de esa manera se va a escuchar óptimamente. Ahora, vamos a dirigirnos también a la parte de la pantalla Multiview. Allí también tenemos nuestra regla. Yo siempre coloco allí también para poder saber en qué nivel se encuentra el audio. Y allí también tengo la regla, o digamos, el nivel de decibeles que estoy obteniendo al estar emitiendo mi voz en estos precisos momentos. Entonces, esto es muy importante para que pueda capturar el audio de forma óptima. Recordemos siempre que puede ser una consola análoga o una consola digital. Lo apropiado es aquí tener el cable que ingrese hacia el Aten Mini Pro, que tenga la cantidad de decibeles que estoy ingresando a la consola de audio, que sea como mínimo 0 decibeles, y que en el Aten Sound War Control, en la sección de audio, pueda visualizar también que esté llegando a esa cantidad. O también puede ser en la pantalla Multiview, pero las correcciones o aumento de decibeles lo puedo hacer en el Aten Sound War Control. Es muy importante esto. De esta manera van a poder tener un mejor audio. Así que cualquier novedad, con mucho gusto estoy para absorberlo. Y si te gustó el video, te invito a que le pongas un like y que te suscribas a este canal. Muchas gracias. ¡Gracias!